El Reino Unido llegó al pico de contagios de COVID-19 y el número de casos se redujo gracias a las medidas de confinamiento que ha respetado la sociedad, aseguró Matt Hancock, secretario de Estado para la Salud y la Asistencia Social. Al presentar su informe a la Casa de los Comunes, Parlamento Británico, Hancock dio a conocer que las medidas tomadas hasta el momento funcionan, por ello se ha logrado alcanzar el pico. En días pasados, las autoridades no tenían conocimiento de cuándo se alcanzaría este punto máximo, lo que preocupaba a los trabajadores de salud por la falta de equipo de protección personal. Quedaban tres meses de medidas estrictas de confinamiento, aproximadamente. Con este nuevo anuncio, se abre la posibilidad a una recuperación pronta. El propio Hancock informó que se conformará un grupo de trabajo para colaborar con la creación de la vacuna, la cual la Universidad de Oxford ya cuenta con avances significativos y mañana jueves iniciará las pruebas. Este equipo también aportará recursos económicos y un grupo de investigadores que reforzarán al día existente para acelerar la consolidación de esta vacuna. Reino Unido registra 129.044 casos positivos de COVID-19, 4.301 son recientes y 17.337 personas han fallecido por esta enfermedad.